Una de las estrategias de la cervecería nacional dominicana en los momentos más aguerridos en su lucha contra la recién llegada Brahma consistía en chubarle en buen dominicano a la cerveza bohemia por aquello de que había que mantener el estatus, de que el presidente no podía rebajarse pero esa misma estrategia la usaban con todas las cervezas que amenazaban con pretender enfrentarse de tú a tú con la cerveza presidente. Tenemos al mandatario Luis Sabinader de un lado y no se puede hablar de que él se está rebajando cuando le devuelve a Leonel Fernández porque Leonel no solo es un tres veces expresidente sino de que es una figura que cuenta con una dimensión internacional que puede hasta cierto punto recompensar cualquier mácula que tenga en el ámbito local. Pero bueno, el punto es que cuando usted ve a Guillermo Moreno hablando de los siete robos capitales de Leonel y cuando usted ve de manera sorpresiva a Guido Gómez Mazara que irrumpe en escena directamente contra Leonel no ya contra el PLD en sentido general, usted se percata de que es evidente que en el palacio le han encomendado a estas dos figuras políticas llevar a cabo el enfrentamiento directo contra Leonel. Es muy difícil que veamos en lo adelante un dime y direte de tú a tú entre Leonel y Luis Sabinader amén de que está pendiente el tema de los debates, que ya el mismo Luis Sabinader en su, incluso en su momento pretendiendo evadir el debate interno entre él, Guido y Ramón Albuquerque, dijo que el debate solo tenía sentido si se daba con figuras que compitiesen por el mismo cargo fuera de los partidos, es decir, Leonel y Abel Martínez. Pero como van las cosas, todo pinta a que el gran debate será en su momento televisado entre Luis Sabinader y Leonel Fernández. Ciertamente será un debate muy pero muy entretenido, entretenido e interesante porque si no es entretenido, no cumple con su cometido y lo digo con pesar. Olvidémonos de los debates kilométricos que se daban en el siglo XIX, en donde un Abraham Lincoln se permitía hablar por tres y hasta cuatro horas contra sus debidos contingentes. Señores, Guido Gómez Mazara ha salido directamente a enfrentar a Leonel en cuanto al tema de Aérodón. Y aquí quiero ser claro en algo. Amén de lo criticable del contrato. Amén de que para mí es evidente que existe un compromiso o una conexión entre esos 775 millones de dólares y la reelección. Yo estoy consciente de que ese tema se ha inflado, de que ese tema no era de interés en la opinión pública y de que le están colocando sustancias para el rendimiento de la atención para que el tema capte interés a la mala. Oigan bien, capte interés a la mala. O sea que es un interés artificial que existe en ese tema. Porque miren, Guido le habla a Leonel del contrato de Aérodón en su fase original, pero el propio Guido Gómez Mazara sabe que la casi totalidad de los senadores que aprobaron ese contrato eran perreístas. Guido también sabe, y esto no lo dirá Leonel, de que cualquiera que fuese gobierno en ese momento, con la transición neoliberal que se estaba dando tras la caída de la Unión Soviética, ese modelo de, entre otras cosas, capitalización, privatización, venta de activos del Estado, era un modelo que venía impuesto. Y aquí debo darle cierto mérito histórico a Leonel Fernández, que supo plantear el tema de la capitalización, sin necesidad de que el Estado renunciase totalmente. Su gran error fue hacer ese tipo de negocios con una saga de empresas españolas que nos seguían viendo como los indios de los cuales descendíamos. Ese aspecto psicohistórico fue determinante para que se diesen contratos leoninos. El efecto de la carga histórica, con toda seguridad, si esas empresas españolas hacían esos acuerdos con países cuya población no tuviese ninguna relación de supeditación histórica a ellos, el tratamiento hubiese sido otro. Ese fue el error histórico de Leonel, pero apenas tenía 42 años el muchacho. Todavía estaba ingenuo, todavía no tenía la sabiduría para procesar eso. Yo mismo lo hago en retrospectiva. A mis 42 años me digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué este tratamiento? ¿Por qué esta desconsideración? ¿Por qué estos contratos como si fuésemos esclavos? Porque nosotros, en efecto, éramos los esclavos de esos pedazos de carne. Y con empresas norteamericanas, con empresas inglesas, no con empresas que venían de un país que nos había conquistado y que había sometido a la población aborigen. En fin, señores. Y nos seguían viendo como indios. Entonces, eso es algo que habría que ver cómo en su juego dialéctico, al más puro estilo de de Móstenes, el doctor Guido Gómez Mazara, le puede sacar cuerpo a eso. Porque él también sabe que el país necesitaba corriendo una infraestructura de aeropuertos que garantizara la movilidad del turista, que era a su vez lo que en verdad quería el Estado. No que a Erdogan le pague dinero. Porque se necesitaba garantizar movilidad al turista que traía los dólares. Y él lo sabe eso. O sea, que es un juego político en el cual, sin dudas, ambas partes tienen trapitos que sacarse. Ahora, lo que queda claro es que Guillermo Moreno, por un lado, y Guido Gómez Mazara, por el otro, le van a entrar a Leonel. Y si usted me da a escoger entre Guillermito y entre Gómez Mazara, me quedo con el segundo, que sin dudas, por la milla, es mucho mejor fustigador político. Será interesante ver a Guido Gómez Mazara enmendarle constantemente la plana a su amigo de discusiones históricas y filosóficas, Leonel Fernández. Sigue este asunto. La reelección anda suelta y luce implacable. Pero también implacable luce, o lucen, las ganas de Leonel de volver al poder. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye, oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar. Y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugáelo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.